Coronel Rubén Reyes, comandante de la subzona Azuay, confirmó la fuga de dos internos del Centro de Reclusión Social Turi la mañana de este lunes. Ayer en horas de la mañana se había producido la fuga de dos personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Se activaron inmediatamente el plan de búsqueda por parte de Policía Nacional. Se están judicializando este caso con las autoridades de Fiscalía, las autoridades del Centro de Rehabilitación Social, con la finalidad de establecer responsabilidades en este caso. Se detalló que se tiene identificado a los PPLs que fugaron del Centro de Reclusión Social, mismos que tienen los siguientes antecedentes. Se han identificado las personas de quiénes son, tenemos los registros fotográficos, de tal forma que dentro del debido proceso, luego de que concluya la etapa de investigación, se darán además explicaciones, resultados que Policía Nacional está trabajando sobre este hecho. Uno es una persona privada de la libertad por asesinato, el otro es una persona privada de la libertad por un caso de violación. Como detalle de la fuga, el coronel indicó que esta se produjo en el momento de las visitas, por lo que se investiga el hecho. En momentos en que se realizaban visitas, ahí hubo una confusión y se produjo este hecho. Mauricio Lupercio, Telediario.